Han sido días muy difíciles para ser obradorista. Las maromas verbales ya son el principal sello de la 4T. Por esa manía del presidente de decir una cosa y hacer otra, es bastante común que sus colaboradores y sus propagandistas tengan que salir a justificar todas las contradicciones del presidente. Pero no va a haber maroma que le alcance con la militarización. Por más de 20 años, López Obrador y los suyos se estuvieron queje y queje del ejército, de sus excesos, de servir como aparato represor. Criticaron ferozmente a Felipe Calderón por encomendar las labores de seguridad a los militares y que estuvieran capacitados. Constantemente señalaron los casos de violaciones a los derechos humanos y con mucha razón. Pero nada más llegó a la presidencia y a López Obrador ya no le pareció mal tener cerca a los militares, ababacharlos, llenarlos de dinero, asignarles cada vez más funciones y defenderlos cuando se necesite. Y ante eso, las maromas. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista. No es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Aunque me critiquen de que quiero militarizar el país, nos deben de ayudar las fuerzas armadas. La militarización del país es consecuencia de tener un presidente débil e inútil. No podemos negar que la solución militar para el combate al crimen organizado ha sido un error estratégico y garrafal. Para López Obrador es una victoria jurídica, política, legislativa, el tema de la Guardia Nacional. Porque van a querer usar al ejército ya como fuerza de seguridad policiaca en todas las labores que implica la seguridad pública y el control social. Eso tiene un nombre, se llama dictadura. ¿Se puede reorientar a una institución como el ejército? Sí. Es necesario hacerlo, es urgente. Hemos denunciado que es ilegal la presencia del ejército en las calles. Lo que ha hecho el gobierno del compañero presidente no es lo que nosotros hemos criticado, no es una maroma que estamos dando. Es una política de seguridad. Hay una violación de derechos humanos en este país que se intenta fortalecer al darle más poder a las fuerzas militares. Con mucha responsabilidad digo que prácticamente esta sería la puerta a instaurar un fascismo en nuestro país. ¿Qué dice la Constitución? Que es muy importante. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, civil, no militar. Es falso el debate de la militarización. No representa ningún riesgo para nuestro país. Y la Guardia Nacional tiene lo mejor del ejército. Hay que cuidar a esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Que regresen los soldados a los cuarteles. ¿Cambió usted de opinión? Sí, sí, sí cambié de opinión. Cuatro años después, el presidente finalmente lo aceptó. En efecto, está militarizando al país. No hace falta hacer maromas porque López Obrador ya confesó que cambió de opinión. Antes quería al ejército de regreso a sus cuarteles y ahora los pone a hacer todos los papeles. Oiga, se vale cambiar de opinión. Pero entonces, el presidente y los suyos tendrían que ofrecer disculpas a todas las personas que descalificaron durante tantos años, ¿no? Tendrían que aceptar públicamente que están a favor de la militarización. Y que siempre sí están de acuerdo con Felipe Calderón. Con la Guardia Nacional ha sido maroma tras maroma. El presidente prometió que sería de carácter civil. Pero lo primero que hizo fue poner al frente de la Guardia a un militar. Que tiene como coordinadores territoriales a militares. De los 110 mil elementos que hay en la Guardia Nacional, más del 80% vienen del ejército y la marina. Y ahora el gobierno busca que el mando de esta corporación, pues ya fuera máscaras, lo tenga la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero dicen que sigue siendo civil. Con el único afán de que se consolide. Necesitamos de la disciplina, del profesionalismo, de la marina y del ejército. Olvídese todo lo que pasó entre el 2 de octubre del 68 y la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. En la actualidad, en este sexenio, hay un ejército que ha aumentado su letalidad. Que hasta finales del año pasado había matado a 515 civiles en enfrentamientos, incluyendo muchas víctimas inocentes. Como Heidi, la niña de cuatro años que murió la semana pasada después de recibir un tiro en la cabeza durante un fuego cruzado entre militares y civiles armados en Nuevo Laredo. ¿Y qué dijo el presidente? Y se pueden dar esos casos, pero sí aplica el que lamentablemente es la excepción, no es la regla. Es lo mismito que decía el expresidente Calderón cuando morían civiles a causa del fuego cruzado. Les decían daños colaterales. Bueno, pues le siguen diciendo así en este sexenio. Desgraciadamente hubo daños colaterales. ¿Cómo dice el presidente? Fuera máscaras, ¿no? Está militarizando el país. Y esto no es más que una estrategia de control. Hoy López Obrador está obsesionado con garantizarle al ejército que va a mantener todo su control y todo su poder, incluso después de que él deje la presidencia. Qué raro, ¿no? ¿No se la pasa presumiendo que tiene ganada la elección del 2024? ¿O será que ella se dio cuenta de otra cosa y quiere blindarse? Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. Las corcholatas del presidente están desatadas. Latinos descubrió que el gobierno de Claudia Sheinbaum, con presupuesto público, le dio 46 millones de pesos a tres empresas para que generaran contenidos en Internet a favor de Claudia Sheinbaum, pero en contra de Marcelo Ebrard, en contra de Monreal, en contra del INE. Vean nada más este reportaje de Montserrat Peralta y Julio Astorga. El gobierno de la Ciudad de México entrega recursos públicos a empresas que promueven la imagen de Claudia Sheinbaum en Internet y atacan a personajes políticos, entre ellos sus competidores en la búsqueda de la candidatura de Morena a la presidencia de la República. A través de un esquema de adjudicaciones directas y simulación de competencia, tres empresas propiedad de los esposos Guillermo Elías y Gabriela Tapia han recibido hasta 46 millones de pesos en al menos 13 contratos. Julio Estrategia, Cacomixle Medios Digitales y La Comadreja Consultores fueron contratadas por dos dependencias capitalinas para hacer campañas oficiales relacionadas con el COVID y para presumir actividades del gobierno de la Ciudad de México. Estas empresas manejan las redes sociales Guru Twitter y Zócalo Virtual, así como el portal de Internet Noticias ZMG, en donde se generan notas a favor de Claudia Sheinbaum y campañas negativas contra personajes como Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Lorenzo Córdoba, Lili Tellez e instituciones como el INE. Por ejemplo, del 1 de agosto al pasado 6 de septiembre, Guru Twitter hizo 60 publicaciones alabando a la jefa de gobierno y denostando a sus contrincantes. En ese periodo, se publicaron 28 en Facebook, mientras que 32 en Twitter, con títulos como Aplauden a Sheinbaum y Abuchean a Monreal en toma de protesta de Julio Menchak. Y Claudia Sheinbaum está transformando la Ciudad de México. ¡Presidencia! ¡Presidencia! Puede verse que comparten socios y que estos tienen vínculos familiares. No solo eso, los contratos firmados con el gobierno de Claudia Sheinbaum revelan que dos de las empresas tienen la misma dirección. Publius Estrategia y Cacomixle Medios Digitales. Su domicilio es el número 33 de la calzada Ermita Iztapalapa en la capital del país. El gobierno de la Ciudad de México ha permitido la simulación en la entrega de al menos dos contratos. En un concurso por invitación restringida en 2021, la Secretaría de Administración y Finanzas puso a competir a Publius Estrategia, donde Gabriela Tapia es socia y representante, en contra de la comadreja Consultores, en la que su esposo, Guillermo Elías, es socia. La tercera invitada fue Datuac Consultores, que tiene registrado como representante, nada más y nada menos que a un funcionario de la Ciudad de México, Gabriel Nogués Rivero. Guillermo Elías estaría también involucrado en esta empresa, pues en la Junta de Aclaraciones de ese proceso, firmó la asistencia por Datuac Consultores. Después de simular competencia en todo el proceso, la Secretaría de Administración y Finanzas le entregó un contrato de $3.756.000 como monto máximo a Publius Estrategia. Lo mismo sucedió en 2022. Con otra invitación de la misma secretaría, Publius Estrategia, de Gabriela Tapia, le ganó una vez más a la comadreja Consultores, empresa de su esposo. En este procedimiento también fue invitada GT Digital Media, donde aparecen como socias Alejandra Orozco Elías, prima de Guillermo Elías, y Guadalupe Suárez Álvarez, pareja de Héctor Elías, primo de Guillermo Elías y apoderado en la comadreja Consultores. En 2020, la Secretaría de Administración entregó también una adjudicación directa a la empresa Cacomixle Medios Digitales para difundir información sobre los programas y acciones del gobierno capitalino en el portal ZócaloVirtual.com, dominio web que hoy pertenece a un casino asiático. Sin embargo, las redes sociales llamadas Zócalo Virtual difunden en Facebook y Twitter notas y opiniones positivas de la jefa de gobierno, como sucede con los portales Noticias ZMG y GuruChuire, que han pagado pautas publicitarias en Facebook para ampliar el alcance y hacer llegar a más personas la figura de la jefa de gobierno. Desde hace meses, Sheinbaum ha negado el uso de recursos públicos para su promoción personal y de sus aspiraciones a la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Esos recursos que se dan a distintos medios de comunicación, no tienen nada que ver con la promoción personal, sino campañas de gobierno. ¿Qué va a pasar con la alianza opositora ahora que se ha planteado la suspensión temporal de esta? Hoy tenemos en el estudio de Latinos a los dirigentes del PAN, Marco Cortés y del PRD. Jesús Zambrano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Carlos, un gusto. ¿Se dobló al hito? ¿Se dobló el PRI? La verdad es que a mí no me gusta mucho meterme en esos terrenos de la especulación para decir que cayó en esto. Lo cierto es que esta decisión que han tomado, que pretenden sacar adelante en la Cámara de Diputados, tiene al borde de la ruptura a la coalición Va por México. Pero no rota. Está temporalmente suspendida, pero yo lo he dicho con mucha claridad. De esa posición confirmarse, de no retirar la iniciativa, de no votarla a los diputados y los diputados federales del PRI en contra, en nuestro caso sería pasarla de temporalmente suspendida a definitivamente suspendida, porque pierde razón de ser. Y hoy está en amenaza algo que es muy importante, el derecho humano de las personas, la seguridad de las personas. Y nosotros lo que pedimos es que esta seguridad sea ofrecida en primera instancia, siempre por policías civiles, siempre por una Policía Nacional civil. Y hoy no la hay, la desmantelaron. La Policía de la Guardia Nacional hoy es militar desde la cabeza hasta los pies, y eso es inconstitucional. Y nosotros lo que pedimos es que solamente actúe el Ejército cuando la Policía Civil se vea superado en circunstancias muy específicas, por tiempo determinado y solo de esa manera, pero ya como segundos respondientes, no como primeros respondientes, porque ni siquiera las Fuerzas Armadas se lo merecen. El PRI ha puesto una iniciativa en la Cámara de Diputados para prolongar la militarización hasta el 2028, que es música para los oídos de López Obrador, y eso es lo que tiene ahorita en suspensión o en casi fractura a la alianza. Esto es culpa de Alejandro Moreno, Alito Moreno, el dirigente del PRI. Pues es responsabilidad absoluta y plena de ellos, del PRI, de los que están impulsando estas decisiones y que han llevado a lastimar profundamente la confianza que habíamos venido construyendo durante prácticamente dos años, nosotros y la dirigencia del PRI, y porque efectivamente se viola con ellos, se rompe uno de los pilares en los que la coalición se sustenta, se ha sustentado primero para crearse y luego para mantenerse, que son los acuerdos, aspectos fundamentales, como estos que ha señalado muy bien aquí Marco, porque yo lo diría de esta manera también, en primer lugar, en relación con esta iniciativa que presentaron, no es verdad que lo hayamos platicado nosotros, porque... O sea, los agarró de sorpresa. Absolutamente. Y la presentaron por la puerta de atrás. La puerta de atrás. Pero ustedes hablan mucho, me imagino que tienen hasta un chat de WhatsApp, y cuando nos dimos cuenta, en ese chat, les dices, ¿qué onda con esto? Pues sí. Entonces, nomás para terminar la idea, porque... Por lo tanto, entonces, nunca hubo una plática sobre esto, nunca hubo una discusión, que nosotros estamos convencidos de que efectivamente cuando se venga encima el plazo de marzo del 24, que es cuando concluye lo que dice el quinto transitorio, y que es lo que están ellos modificando, prorrogando cuatro años más, de la presencia del Ejército en funciones de auxilio, que además no ha sido así, de las policías civiles y de la Guardia Nacional, con una Guardia Nacional que no se ha fortalecido en tres años y medio. Entonces, a ver, estamos nosotros tan irresponsablemente pensando, actuando en que diríamos hoy, ya que se vayan los militares a los cuarteles, como tanto lo dijo López Obrador siendo oposición. No, o sea, pero veamos bajo qué condiciones y con qué estrategia. El problema no es más militares o menos militares, sino con qué estrategia. Y entonces, por ejemplo, Marco ha dicho, por su parte, en otros momentos, retíren la iniciativa para que no se fracture la coalición. Yo diría, agregaría en lo que a mí me corresponde. Quieren mantener de ver a la coalición, quieren actuar con responsabilidad ante el país. Los PRIistas retiren la iniciativa con el compromiso de que nos sentemos a discutir y a platicar seriamente sobre una propuesta que nosotros como coalición le haríamos al gobierno. O sea, que no la presente solo el PRI, sino la presenta a los demás. Entonces, que le hagamos el consenso y que obligue a revisar la estrategia. La idea de la Guardia Nacional era crear una policía civil muy fuerte. Y hoy lo que tenemos es un batallónzote del ejército. Así es. Una policía militar, desde la cabeza hasta los pies. Y hay que decir, tres años y medio de que se aprobó por unanimidad, por todas las fuerzas de oposición, el voto de confianza. Se la dieron ustedes al presidente. Porque lo primero que hizo el presidente es poner a un mando militar. Y hoy todos los mexicanos lo vemos. La Guardia Civil está conformada por militares. Entonces, lo que hicieron es desmantelar la Policía Federal. No tenemos Policía Federal con el nombre que quieras, civil, pero también le quitaron lana a las policías estatales. Y a las policías municipales los dejaron en cero pesos. No les mandan un solo peso a los alcaldes para la seguridad. Y por eso, Carlos, tenemos el caos que tenemos de inseguridad. Este modelo de los abrazos. Está jalando, está funcionando, están bajando los deditos. Más feminicidios que nunca, más feminicidios que nunca. Hay terror. La gente tiene miedo, literalmente. Se les está incendiando el país, de norte a sur, de este a oeste. Además, está tan militarizado el asunto que ellos lo quieren profundizar ahora con esta reforma a la ley de la Guardia Nacional y otras para administrativamente dicen ellos pasar la Guardia Nacional a depender de la Sedena. Cuando la Constitución dice otra cosa completamente, no solo es inconstitucional, sino anticonstitucional. Y parte de la incongruencia es que desde la pasada legislatura se presentó con el apoyo de todos los grupos de oposición una controversia constitucional por esa militarización que se estaba dando. Ahí está incluido el PRI. Y recientemente, hace dos meses y medio, salimos a suscribir una moratoria constitucional, particularmente para dos temas. Uno, cuidar al INE, la democracia, la libertad, los derechos humanos. Y otro, para evitar la militarización del país, que continuara la militarización. ¿Por qué cambiar de la noche a la mañana? ¿Por qué ese viraje en la posición? Regreso al asunto de la ruptura con el PRI. Lo que temen es que el que traiciona una vez, traiciona muchas veces. Es decir, que se las pueda aplicar el PRI en otras discusiones y por eso se rompe la coalición. Tenemos una agenda de cara al país, suscrita, mencionada una y otra vez. Y hoy, claramente, la confianza, no en nosotros. En la sociedad está lastimada. Esa sociedad que votó por nosotros millones de mexicanos que apostaron por nosotros para hacer contrapeso, para hacer equilibrio, para ponerle un alto a Morena. De hecho, esa traición ni siquiera es a nosotros. Es a México y es a ellos mismos, a los PRIistas. ¿Hay traición? Mira, es muy dura la expresión, el término de traición. Hay un incumplimiento de los compromisos tomados, firmados y además expresados ante la sociedad, ante la opinión pública. Lo acabamos de hacer la semana pasada todavía en esta materia. Si ahora esto sucede, entonces, mañana o pasado, oye, pues es que tiene razón, López Obrador, el costo de la democracia es mucho, el INE hay que modificarlo y ya. Entonces, pues, oye, pero entiendan, pues miren la situación económica del país, las finanzas públicas, cualquier pretexto puede ser bueno para seguir en una ruta de estas características. Por eso, lo aconsejable, lo ideal, lo que desearíamos, nosotros, lo hemos platicado muchas veces, Marco y yo, y hemos coincidido en ello, es que esto no transite en el legislativo. Por eso hemos declarado esta suspensión. A ver, ahora, ¿qué les dice Alito? Es decir, ¿han tenido ustedes diálogo con él? Ese WhatsApp, ese chat, en donde le dicen qué onda, ¿hay diálogo todavía o está roto el diálogo con él? Sí, sí, sí hemos dialogado, yo dialogué con él el sábado, al día siguiente que ocurrió esta sorpresa para todos y le expresé mi profundo, mi profunda molestia, mi sorpresa ante este hecho y el día de ayer también sostuvimos un diálogo los tres dirigentes en donde expresamos cada quien con mucha claridad nuestra posición, ellos la suya y bueno, llegará el momento de las determinaciones. ¿Cuándo es esto? Cuando en la Cámara de Diputados se vote esta reforma constitucional. Y en esa reunión privada ¿no aceptó que les estaba traicionando? ¿No aceptó retirar la iniciativa para no romper la coalición? ¿Le hicieron el ultimátum de si votan esa iniciativa se rompe la coalición? O sea, así lo que han dicho públicamente se repitió en privado. Yo te diría que la posición pública es exactamente igual a la privada, de que es necesario que revaloren retirar esa iniciativa o que el grupo parlamentario del PRI la vota en contra. ¿Y dijo que no? Bueno, es lo que están ellos revisando. Sí, es lo que yo esperemos que lo hagan, que revisen, pero dijeron es que ya nos comprometimos con los militares. a ver, entiendan y el asunto es que podamos mantener la coalición aun cuando tengamos este diferendo. ¿Les dijo el otro? Sí, bueno, sí, y lo habían dicho públicamente ayer, pero les dijimos nosotros, se lo reiteramos, oye, ¿no es un asunto menor este asunto de la militarización? ¿Están ustedes contribuyendo a darle todo lo que este individuo de la presidencia de la república está pidiendo y queriendo sin revisar un ápice de la estrategia de inseguridad? Y todo lo que se dijo antes, que lo dijeron también los del PRI, que íbamos rumbo a una dictadura. ¿En esa reunión sintieron que ya estaba del otro lado? Yo creo que ya él, junto con por lo menos el coordinador de los diputados, estar en esa posición de vamos a darle para adelante. Y sí, reiterando, oigan, pero valoren, reconsideren ustedes también. No nos saquen por esto. Sí, no se vaya a romper la alianza por esto, no a ver, pues es que insistimos, no es un asunto menor, es un asunto de gran trascendencia, no estamos jugando la vida democrática del país, en esto vamos a la dictadura, a ver, el tema de fondo aquí es si con base en las grabaciones que martes a martes presentaba Laida Sanzores, la gobernadora de Campeche de Morena, en donde cada semana Alito aparecía confesando un delito distinto, más el juicio de desafuero, más las carpetas de investigación, en una reunión de este tipo, ¿cómo le plantean eso a un aliado que de pronto está haciendo, así le llegan a decir, oye, ya te doblaste porque te están persiguiendo, te apretaron, te apretaron, ustedes fueron muy solidarios con él cuando lo estaban apretando, muy solidarios con él, esto se procesa, esto se dice en una reunión así, ¿cómo lo manejan? Porque eso, de cara a la opinión pública, ese es el fondo. se lo dijimos, cada quien a su manera, de nosotros dos, todo esto que está sucediendo da lugar a un montón de suspicacias, de sospechas, de dudas sobre cuáles fueron las razones reales, Alejandro, y entonces por eso es tan complicada la coalición en circunstancias como estas, que va a ir de ahí se lo dijo, cada quien a lo mejor marco más tajantemente en términos de decir si ustedes votan en Cámara de Diputados a favor de esta reforma constitucional se acabó la coalición, la opinión que sabemos, lo digo aquí sin faltar a nada, que nosotros, yo en lo personal he dicho de saber, esperemos a que concluya el proceso legislativo, vamos a ver qué es lo que va a pasar en el Senado para que evaluemos, en parte mucho por esto, sabiendo que tenemos aquí puntos de vista diferentes en relación a qué puede seguir, hemos dicho suspensión de las actividades legislativas y electorales de la coalición, a esperar a ver si reflexionan, dejan una situación terriblemente delicada, casi al punto de lo imposible, desde mi punto de vista, para continuar la coalición. Frente a todos estos escándalos recientes de Alito y en el entendido de que nada de eso hubiera pasado si el PRI no se hubiera puesto a la ley eléctrica, es decir, en el momento que el PRI se alinea claramente con la oposición en el tema eléctrico, empiezan a salir los audios y empiezan a abrirse los expedientes, está claro que fue una venganza, está claro que también lo hizo, ¿no? ¿No estaba saliendo Alito Moreno demasiado caro para ustedes? Pero lo que está claro es que estamos enfrentando un gobierno autoritario que te persigue, que te amedrenta, que si piensas distinto te combate, que te espía. Un gobierno que usa el aparato del Estado contra los opositores y por eso precisamente es que tendría que permanecer sólida. la coalición legislativa va por México. Todos sabemos que Alito Moreno tiene control de la inmensa mayoría de su bancada en la Cámara de Diputados, pero no tiene ningún control de los senadores periodistas y ya salieron los senadores periodistas ayer a decir pues aunque los diputados del PRI aprueben la militarización, nosotros la vamos a rechazar y si los senadores del PRI la rechazan, pues ya quedó fuera, ya se desecha, ¿no? Entonces la pregunta es si los gobernadores están en contra, particularmente pienso en Del Mazo en el Estado de México y Riquelme en Coahuila, que son los dos que tienen elección el próximo año donde puede darse coalición y además los senadores del PRI están en contra, pues a lo mejor hay una parte del PRI que no quiere romper, ¿no vale la pena buscarla, acercarse a eso y dejar aislado a Alito Moreno? ¿No se puede? El PRI efectivamente viendo los de esa arista no es Alito ni es lo que está en la Cámara de Diputados, si efectivamente están por un lado en contra de la militarización los gobernadores del PRI de Coahuila y Estado de México, pues tienen diputados en el grupo parlamentario los que les digan, oigan, eso no puede pasar porque esa además es una base fundamental para que se pudieran dar las alianzas el próximo año 2023 de la propia coalición en los términos que sea y por otro lado por eso yo digo también por supuesto que hemos conversado con senadores del PRI en los últimos días y ellos dicen queremos mantener la coalición, bueno, es lo que tenemos que valorar después de todo esto para ver qué es lo que va a seguir y en su caso si sigue con qué PRI vamos a tratar ¿cómo se resuelve este no es un acuerdo entre dos o tres personas? Nosotros, un servidor representa instituciones lo mismo ocurre con el dirigente nacional del PRI representa instituciones conformadas por más personas lo importante es qué dicen las instituciones con quienes podemos dialogar con quienes se pueden construir acuerdos no jala si los diputados del PRI la aprueban y los senadores la rechazan es necesario que se genere una condición en la cual desde la institucionalidad de un partido político se diga esa no es nuestra posición porque si no cómo te pones a construir hacia adelante con quién construyes y por eso es tan importante que la posición de la dirigencia nacional del PRI sea revalorada y sea corregida pero no se están dando ustedes un balazo en el pie y se están condenando a la derrota en el Estado de México en Coahuila yo lo digo así avanzar en coalición solo para ganar elecciones y luego a ver qué sucede y entonces sin darnos la confianza de lo que deberá ser un gobierno de coalición que cumpla compromisos ante la sociedad o que de repente ya en el gobierno empiecen a darse los zigzagueos y los pasitos para atrás no serviría de gran cosa porque insisto y subrayo Carlos estamos dejando o estaría dejando de lado que el proceso de militarización en el país continúe con los riesgos que tiene para instalar estarían ayudándole a ganar a un PRI que ya es primor porque entonces estaríamos prácticamente dando el aval para el establecimiento e instalación de una dictadura de la mano de los militares porque está tan interesado y tan preocupado López Obrador por la fuerza darle más poder a los militares pues es otra de las grandes preguntas porque los quiere usar en el 2024 si pierde las elecciones para decir me hicieron fraude y defiendan ustedes a las instituciones y por lo tanto también contra la sociedad esos son los riesgos reales sobre los que hay que advertir antes de la elección del año entrante el próximo marzo va a comenzar el proceso de la renovación de los consejeros del INE de cuatro consejeros la pregunta es las y los diputados van a estar a la altura de la circunstancia porque en esas decisiones nos jugamos México mucho más de lo que te puedes jugar en las elecciones del 2023 ¿se puede ir el PRI y entrar a MC? como en algún momento parecía lo hemos dicho en este proyecto caben todos pero hay condición realmente para que MC se trepe si se va el PRI porque parecía ser el obstáculo central siempre tenemos apertura a construir y lo hemos dicho cuantas veces aquí en este proyecto caben todos los mexicanos de bien que quieran que las cosas cambien si MC no entró a la coalición fue porque ellos no quisieron es más si hubieran ido con nosotros juntos el año pasado las elecciones federales hoy no estaríamos en esta situación porque tendríamos una mayoría aritméticamente 251 diputados 251 50 más 1 en la Cámara de Diputados y por lo tanto nosotros estaríamos juntos como coalición tomando las decisiones con las que nos comprometimos y eso es regalarle a Morena Estado de México Coahuila y la sucesión del 24 eso eso le daría altísimas probabilidades de que ganen el 23 y que caminen en caballo de Hacienda rumbo al 24 pero es momento de definiciones si nosotros no somos firmes contundentes en este momento histórico de México entonces la gente no va a tener confianza en nadie y a lo mejor no va a estar contenta con este gobierno pero tampoco se le va a despertar el deseo de ir a participar y eso es lo que hay que hacer porque hay muchísimos mexicanos que no participan y hay que ir por ellos por los que sí participan y ven que las cosas están muy mal y por todos los que no participan y nos pueden dar una oportunidad para poder corregir en serio el rumbo de este país les agradezco muchísimo que hayan venido a Latino al contrario un gusto marco cortés el dirigente nacional del pan y jesús zambrano el dirigente nacional del PRD y no será que sin el PRI en una de esas les va mejor nos vemos la próxima semana la próxima semana la próxima semana